Música Como ya es costumbre nos vinimos a los conejos la Sofía La veo aquí que está vuelta loca, vuelta loca sacando un conejo Y bueno, esperemos que sea una cacería productiva Dejen su me gusta, su comentario Nosotros nos cuesta mucho traer este tipo de video últimamente Pero bueno, hacemos lo que se puede Y espero que quede entretenido Porque a ustedes les gusta mucho la cacería con perros Así que es por eso que nos sacrificamos Nos levantamos temprano y vinimos a hacer ese tipo de cacería el día de hoy El conejo acaba de salir aquí al lado mío Y como no estoy allá conejeando con mi papá Los perros no se han metido Pero ya sé que hay un conejo ahí, lo vamos a seguir ahora Y espero que sea una cacería que todos disfruten Aquí salió Aquí salió, le voy a echar la perra Es tremendo No se puede meter la perra No, pero ese conejo lo vio la perra Ahí está, ¿ves? Ah, mierda La perra aquí ya no se puede meter No, no No, que la perra no se puede meter allí No, el conejo va más adelante socio No, de aquí está Si, no Los perros van para allá No vean cómo meterse papá O capitán, o capitán O capitán dentro O capitán Ahí está, ahí está Ahora viene para afuera Ahora viene para afuera Ay, 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 ay Ai, ay, 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 ay Ah, como puede Agua, corté el video que soy tonto Se metió por aquí abajo Ahí está, mira, ahí está Ahí está, ahí está, píllalo, píllalo, píllalo Aquí anda, aquí anda, hay otro Lo va a pillar la perra ahí, lo va a pillar Taira, venga, Taira, venga Taira, venga Ahí va para allá, ahí va para allá Póngase más retiradito, papá Aquí viene Taira, aquí viene Taira, aquí viene, aquí viene Papá allá, José, papá allá José, ¿qué es esta mancha aquí? ¿Qué es esta mancha aquí? No, no lo pescó la perra, ya en los cinco perrilla ¿La viste aquí? ¡Pállalo! ¡Baja, baja! Mira, mira, el perro aquí ya se mete, papá, el perro grande Lo pescó de afuera el perro ¡El perro pescó! ¡El grande! ¡No pilló! El negro le sumó la cabeza para dentro y lo metió El perro negro tiene 25 años ¡25! Oiga, el perro le metió en la cabeza y lo agarró dentro Ya, pero aquí anda otro que está el perro ladrando Bueno, primer conejo de la mañana Bastante helada, bastante helada de la mañana Pero bueno, vamos por el segundo No sale nunca el conejo ¡La pepa! ¡Antra, Sofía! ¡Antra, Sofía! ¡Antra, Sofía! ¡Sofi! 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 Este que lo ladra aquí, que lo hallá muy cerca, oiga Mira la Taira, la Taira, mira la Taira Hasta la Taira lo ladra, papá ¡Picotele, picotele! ¡Picotele, picotele! ¡No, es que recién le pide a la perra! ¡Picotele aquí! ¡Casi lo pesca el amarillo adelante ahí! ¡Éllele la perra chica! ¡Éllele la perra chica ahí mismo! ¡La Sofía! ¡Éllele la Sofía esa! Aquí viene la Peppa, mire que está delgada está ¡Uy, chique! ¡Uy, chique! ¡No! ¿Le lleva molestado o no? Está la... Está la perra y el perro aquí ¿Dónde están? Aquí ¿Y qué es lo que hay? Está una gatera parece, papá ¿Me pasa el cuchillón? ¡Tíralo arriba a la mora con cuidadito! ¡Eso! ¡Bótelo, bótelo! ¿Bóntelo? ¡Bando! Más o menos nomás Con suerte le pesqué las patas ¡Más o menos! Segundo conejo de la mañana Trabajando para eso ¡Algo pocos! Aquí como en el punto aquí Puede sembrar, sigo a este lado No sé qué sembrar Ahí puede sembrar La pena, la verdad ¡Ay! La Sofía con Capitán ahí lo arrincaron ¡Ya! ¿Ustedes lo corrieron? Aquí tiene que haber quedado un conejo para arriba aquí, sí ¿Ah? Tiene que haber quedado un conejo ahí para arriba ¿Por qué? Que los perros se metieron aquí en la esquina nomás Y había una escarbadura ahí ¡Mire que está aquí el conejo arriba! ¡Taira! ¡Mírenlo por el otro lado! ¡Más arriba! 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 ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Taira! ¡Sí! ¡Póngase! ¡Póngase! ¡Póngase ahí! ¡Que ahí metía para los lados! ¡Pendía! ¡Pendía! ¡SÍ! ¡Se metió para aquí! ¡Aí volvieron los perros, miren! ¡Ahí está! Te metió para acá Miren para la puerta, miren para la puerta, miren para la puerta aquí, miren para la puerta ¿Está bien esta esquina? ¿Qué pasó? Hay un Aquí anda, aquí anda, aquí anda socio, aquí viene para arriba, viene para arriba Miren aquí Acá arriba viene, más arriba lo escuché Acá, teira, teira, teira Más arriba viene, más arriba va, más arriba, a la cortada, a la cortada Va soplado para arriba Acá arriba viene, más arriba, a la cortada, 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 No, y aquí lo peco firme, León. ¡Tayra! ¡Tayra, ven acá! Sí, pónganse la pasada nomás para atajarlo. ¡Allá ve! ¡Allá ve! ¡Allá abajo! ¡Allá ve! ¡Allá ve! ¡Allá ve! ¡Jose, Jose, Jose! ¡Pepa! ¡Fuera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Los guaraquíes ya posean Y luego que me va saliendo Y usted cachó que los podía matar Tercer conejo de la mañana Trabajando para aquí Algo poco, algo poco El magnate del cuchillón Le dejó con el cuchillón Está todo grabado Aunque el otro no tiene que estar por aquí Me salió un conejo para el lado mío Se salió acá donde el señor muy lleno Muéntenos el armamento Con mi rifle Así nomás Está tirada Ya, ya Está apretada la mora aquí Está apretada la mora aquí Ya va allá Entra, entra Este es de nosotros Este es de nosotros Este es de nosotros este Aquí va, aquí va Salió a los pelados Corran para adelante, corran para adelante Se metió allí Acá, 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 acá Apretada, apretada Ya capitán, ya capitán Eso capitán, eso Métete, métete No se puede meter que está muy apretando Tiene ni una gatera Aquí, aquí capitán Aquí capitán Ahí está Ya va allá Métanse, métanse, miércale Está muy apretada, está muy apretada Picotele, picotele Va a salir Va a salir, va a salir Aquí, aquí, aquí Aquí hay una gatera Sofía Allá va un conejo corriendo solo Para allá por la orilla La Josefa lo sacó, sí Va Va metiéndose al espino allá Pasó para allá Va soplado al medio Al medio va para allá todavía Oh, el conejo Ya, ya a los lorillones se metió Y capitán se metió aquí Aquí lo vamos a pillar a este Aquí va, aquí va, aquí va Por el cordón al final allá Sí, la Josefa sacó ese Ya, vaya El lorillón se metió allá en este árbol grande Ya, ya, ya Allá va Corre, Taira De nuevo, se volvió aquí mismo Ya, Sofía, ya, Sofía De nosotros De nosotros, Sofía De nosotros, de nosotros Ya, Sofía, ya, Sofía Ya, Sofía, ya, Sofía Ya, Sofía ¿Dónde está este conejo? ¿Dónde está este conejo? Qué mala suerte El conejo está metido debajo de los palos El perro no lo puede sacar Nosotros tampoco Antes en la mañana no hizo lo mismo aquí Estamos intentando sacarlo Para ir a cambiarlo para allá Pero está aquí metido debajo de estos palos Y no Imposible sacarlo ¿Qué? ¿Por qué? Vamos, Taira, vamos, Taira Que la perra está aquí con otro Vamos, Taira Taira, Taira, Taira Taira, vamos Taira, Taira, Taira ¿Dónde está? Espérense, espérense No se muevan, no se muevan No se muevan Se me atravesó ¿Cómo lo voy a grabar ahí? Ahí está ¡Baja, Baja, 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 Baja! Los agarró ¡Eso, Bíjale! ¡Eso! Ahí está ¡Baja, Baja, Baja! Los agarró ¡Eso, Bíjale! ¡Eso! Yo estaba grabando Le hice para el conejo ¡Taira! ¡Taira! No, vamos Calmadito para atrás La Taira No, perdonad La Taira No, perdonad La Taira ¡Baja, Baja! Vinimos a mirar El conejo Que les dije Que estaba acá afuera Y... Y estaba Ahí al final Al final La Josefa anda atrás Como les decía Vinimos a mirar El conejo Que estaba acá afuera Y el conejo Menso, menso No se metió a la mora Estaba tendida A la larga En esta parte Pero al otro lado Y mi papá Me pidió la Taira Se la pasé para allá Pero yo lamentablemente Estaba en una posición Demasiado, demasiado Incómoda Y el conejo Se paró sin avisar No pude grabar bien Pero la Taira Agarró el conejo Y hallamos Otro más Estamos pronto a terminar Pero allí Quedó capitán atrás Y andaba con otro conejo Así que vamos a ver Si lo sacamos Hacemosle para atrás Para atrás Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado ¿Para el árbol? Si, si El conejo ya para allá Estoy sacando la perra aquí Que no puede salir Ven Pepa Está un poquito Está un poquito Subida de peso Por eso no puede salir Si, ya aquí salió Mira, está medio adelgada Hay que darle un poco más de comida Aquí viene Josefo Igual Salieron las dos aquí El conejo yo lo vi pasar aquí Y arrancando para atrás Para el árbol Ya Allá va el conejo Para abajo Solo Solo va para abajo Si, ya lo vi Gracias Metió para abajo Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Prenda la cámara Aquí 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 Toma acá Toma acá Toma acá Se metió El socio Aquí Tiene el pasado para abajo Tiene el pasado por su lado Toma acá Toma acá Sí Prenda la cámara Prenda la cámara De aquí van por dentro Salió solo Allí Salió solo Allá Aquí Aquí Está metido Está metido Aquí Está metido Está ahí Ahí está Ahí está ¡Baja! 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 ¡No lo pilló nada! Casi Lo pesca Ahí está ¡Lo pillaron! 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 Bueno Estamos reuniendo nuestros perros Porque ya los vamos a casa ¡Dulce hogar! ¡Dulce hogar! ¡Dulce hogar! Y ya terminamos las ganas ¿Cómo estuvo la cacería? Pillaron unos pocos cojones Unas pocas liebres ¡A ver a qué liebres pillaron nada! Yo parece que Soñaría que pille liebres ¡Vieron tus perros conejos! ¡Jajaja! ¡Algo poco! ¡Hacía algo poco! ¡Jajaja! Muy contentos con la cacería El desempeño de los perros Espectacular Voy a mostrarlo así nomás Porque ya después Sabes lo que pasa Pero bueno ¡Excelente los perros hoy! ¡Muy muy contentos! ¡Nos vamos! Y cambiaron las secretas ¡A tierra uno! ¡Jajaja! Así que nada Vamos a guardarlo Vamos a sacar una foto Igual para el Instagram Y vamos a despedir el video Pero muy muy contentos Con el desempeño De los perros Vale Vamos a terminar por aquí el video Fue una muy muy buena cacería Recorrimos esta zona de aquí Que hay un cordón de mora También recorrimos allá Las moras de esos lados Y bueno Nos di una vuelta Para allá también al fondo Pero no había mucho Y se pasó excelente Así que Que nada Fueron un total de 5 conejos Muy muy entretenido ¿Papá usted como lo vio? No bueno nadie Bueno mi perro siempre Por eso mira Vamos a ver que lo vio mucho mejor Así que Los tiempos están bien Y José también ¿Cómo viste la cacería? Bien Están bien Así que esperemos Que se repita más adelante Porque está entretenido aquí La Taira y yo Me vacuné con uno La Taira agarró uno Los perros chicos Agarraron otro Mi papá con el cuchillo Agarró otro Muy muy entretenido Así que les damos las gracias Al José ahí por la invitación Y esperemos poder salir Más adelante nuevamente Por aquí lo vamos a ir dejando Espero que les haya gustado su video Dejen su me gusta Su comentario Mi número lo tienen por acá El único número que tengo Así que Nos podemos estar comunicando Por ese medio Sin más que decir Por aquí nos podemos despedir Chao chao Cuídense mucho Y nos vemos en la próxima casaría Chao chao